Martín Orozco, candidato a la gubernatura por el Partido Acción Nacional, nuevamente le mintió a los ciudadanos de Aguascalientes, esta vez en la presentación de su declaración 3 de 3. No declara que es propietario del rancho Cotorina, de una hectárea de extensión, de otro terreno en la avenida Mariano Hidalgo de la capital. Declara subvaluadas dos de sus propiedades. También omite declarar que su esposa es socia de la gasolinera denominada Cosax, así como propietaria del terreno de una sociedad denominada Estaciones de Servicio de Combustibles. Tampoco declara que esta señora tiene la propiedad del terreno de la asociación, servicios profesionales y las ganancias que le arroja como socia al 33% de las utilidades, por rentarle a la farmacia Guadalajara, un contrato vigente, por 20 años. Tampoco declara usted, señor Martín Orozco, los ingresos económicos de sus hijos, a quien usted puso como socios de la empresa Fluideo, por la renta a 15 años del famoso terreno en donde está la farmacia Benavides. También oculta la información, porque en su declaración ante el sistema de administración tributaria de la Secretaría de Hacienda, no presentó la declaración fiscal de esa empresa, sino otra dos años más vieja, es decir, la del año 2013. Es momento de reflexionar el voto, es momento de decidir, por una buena opción. Martín Orozco, das miedo.